Música ...de que estén acá acompañándonos y sintiéndose parte también de este festejo de los 100 años del recordatorio del primer centro socialista que se formó acá en Moreno. Ya hace 100 años, 100 años de historia con sus días y venidas, con sus distintos momentos, con momentos de mayor protagonismo, con momentos con figuras muy destacadas que han dado toda su vida por la comunidad y sobre todo en el distrito. Bueno, los 100 años del socialismo en Moreno, el diputado Ricardo Vago, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, realmente un encuentro para nosotros emotivo. El socialismo es un partido con mucha tradición y mucha historia. Nosotros nos hemos sumado por el proyecto y por el esquema en donde la honestidad y la lucha contra la desigualdad son los ejes de la gestión. Entonces, uno que tiene un origen de izquierda cristiana, de humanismo y liberación, del grupo de Aullero, encuentra en este centro Carlos Aullero del socialismo como un enganche a una historia. Hoy se va a recordar a algún hombre, mujer del socialismo de Moreno también. Y bueno, hoy podemos decir que se cuenta que el hospital Mariano Luciano de la Vega era un compañero del socialismo. Se habla de pagano. Pagano es una de las principales calles de acá de Moreno. Pagano era socialista. Van a aparecer fotos del primer local del año 34. Y del episodio de las elecciones. Entonces, realmente uno piensa, este es un camino de encuentro. De un encuentro donde se cuentan las historias. Y las historias, por ejemplo, de los Sánchez. Había un hombre que se fue a pelear la guerra civil española. Era un socialista republicano. Se fue a la guerra y volvió. Y estaba casado y se fue a pelear. Y volvió y tenía guardado en el altillo, tenía guardado en el altillo, aunque falleció, los libros para armar un centro socialista. Porque el socialismo tenía por obligación que todos los centros tenían una biblioteca. Porque la biblioteca era un poco el ejemplo de la educación, el ejemplo de la movilidad social, el ejemplo de la posibilidad de instruirse, entender al mundo y ser todos compañeros. Y también el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo. Acá nosotros tenemos un hombre como Polino, un socialista como Polino, que representa esto. Y eso para nosotros es un valor. El socialismo es como dice, y decía Juan B. Justo, socialismo de manos limpias y uñas cortas. Y también del presente. Pero también nosotros queríamos aprovechar este momento para conversar acerca del socialismo y de por qué persiste en el tiempo. Y creo que es porque, pese, digamos, a las distintas etapas y personalidades que han representado nuestra organización, nos ha unido siempre el mismo espíritu solidario y la búsqueda por generar condiciones de igualdad en lugares que son tan hostiles, tan injustos. Y en eso creo que es de destacar, tanto en lo que es Moreno como en el resto de nuestra organización, que la voz frente a la injusticia ha estado presente a lo largo de la historia en cada lugar. Y así como en los inicios del Partido Socialista se alzaban las voces en el Congreso por la reivindicación de derechos esenciales que en este momento no estaban consagrados como la regulación del trabajo y algunas otras cuestiones que ya vamos a ver en el acto. También es un momento luchando contra los autoritarismos de los gobiernos, contra las arbitrariedades. Federico. Federico Mariño pertenece a la Juventud Socialista de Moreno y cumpliendo 100 años. Sí, exactamente. A mí me toca en estos años ser Secretario General de la Juventud Socialista del Distrito y realmente es un orgullo muy grande. Nosotros somos más parte del presente que de estos 100 años tal vez, pero hemos recuperado las experiencias de estos 100 años de trabajo que han sido con coherencia en los valores de que son la transparencia, la solidaridad y participación. Y realmente la participación es un eje fundamental que ha motivado a la juventud a participar en este espacio. Así que pensamos que es un momento muy especial y no solamente para recordar el pasado, sino también para pensar en el futuro. ¿Qué haces vos a que te dedicás? Yo estudio Comunicación Social en la UBA. ¿Qué querés? Sí. Bueno, ¿y tu equipo de gente, acá los jóvenes, se van integrando en los diferentes barrios de Moreno? Sí, nos vamos integrando a través también de los espacios donde vivimos. Entendemos que no es que somos jóvenes iluminados que participan en política, somos jóvenes que viven la misma realidad que los demás y tratamos de intervenir como iguales y de sembrar, digamos, de invitar a los demás jóvenes a que también participen. De que participen en este espacio, si es posible, pero si no que participen como el espacio que encuentren, porque, claro, con compromiso y participación es que se construye realmente una realidad mejor. Buenas noches. Yo soy un producto viviente del Partido Socialista. En el año 65 yo quise hacer la secundaria, era la hija de un obrero, y a los pocos meses de empezar la escuela me di cuenta que a mí no me podían comprar los libros. Y un profesor dijo, además de la biblioteca del Estado, la biblioteca municipal de Merlo, que yo nunca llegaba a obtener los libros, porque como todo el mundo que estaba ahí tenía contactos y llegada, aunque tenían salida ejemplares, cuando yo llegaba siempre estaban entregados. Y un profesor dijo, hay una biblioteca popular, socialista, a vos, si tu papá quiere, va, y te hace socia. Yo tenía 14 años. Y, bueno, me hice socia. Fue en el 65. Bueno, en un año se terminó lo lindo porque vino un golpe. Empecé a ir a escondida de mis padres porque era un riesgo. Bueno, después en el 73 ya estaba casada. Y ahí, bueno, me afilé. Y empecé a militar ya como socialista convencida. Yo digo socialista, jacta, ansiosa, porque yo me jacto en todo momento de ser socialista. Como decía Mariana, a pesar de las malas decisiones que han tomado líderes socialistas. Bueno, en el año 89 pegué carteles para Esteves Boero y ahora en el 93, en el 2014, a mis 63 añitos, soy una militante digital, una activista informática. Gracias. Nahuel Draún, por favor, anda por ahí. El compañero Nahuel Draún, que además nos representa en el Centro de Estudiantes de la Universidad de Tarmiento, que ha ganado recientemente la Secretaría de Bienestar. Así que un aplauso. Y ahora vamos a matar a Andrea a Irma Marrota y a la presentación también de todos los demás compañeros socialistas que están presentes. Solamente darle un beso. Dale un besito. Gracias. 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 Gracias.